Música Me encuentro en la sede de Mondragón Lingua aquí en Bilbao y estoy a la espera de hablar con la doctora para recibir una clase particular. La verdad es que cuando vine por primera vez aquí a Mondragón Lingua desconocía cuál era mi nivel de inglés. Aquí me asesoraron sobre cuál es ese nivel y sobre cuáles son los cursos, las clases que más me convienen para mejorarlo. Pero estoy encantado del trato particularizado, del trato personalizado que se me brinda, así como del potencial y de la eficacia de los recursos con que cuenta Mondragón Lingua para enseñar idiomas. Mi hermano, Mondragón Lingua es la mayor empresa de servicios lingüísticos de todo el País Vasco. Y los números cantan, los números no me engañan. En los exámenes Cambridge el índice de aprobados es del 85%, por si fuera poco. Pero cuentan con la Q de oro de calidad, casi no. ¿Qué te aso? Gracias. Mondragón Lingua es la mayor empresa especializada en servicios lingüísticos en el País Vasco. Cuenta con más de 100 profesores. Dispone de centros en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Oñati, Arrasate y Donostia. Además, imparte clases en otros puntos del Estado. En Mondragón Lingua ofrecemos todos los niveles en euskara e inglés, así como enseñanza especializada en alemán, francés y chino dentro del ámbito empresarial. También te asesoramos sobre el tipo de curso que necesitas y sobre las subvenciones que puedes obtener. Puedes iniciar el curso en cualquier época del año y pasas a formar parte de Lingua Cluba con descuentos y promociones. ¡Gracias!